El protocolo EOB Estamos en Valle Sol midiendo regeneración a través del protocolo EOB del Instituto Seiburi. Estamos entrenando a un equipo de monitores que van a ser las personas que van a quedar capacitadas para poder trabajar dentro de la región. Esta semana que pudimos arrancar con la capacitación del EOB fue el primer punto de encuentro con el equipo campo oriental. Se generó un equipo bastante diverso con un potencial tremendo. Buscamos también generar oportunidades para jóvenes de poder hacer lo que quieren hacer en el lugar que quieren hacer. El EOB es un reconocimiento de una manera diferente de producir y mejorando el ambiente en el que estamos trabajando. El EOB en este momento está cuadrando muy bien con muchas cosas que se están conversando, muchas noticias que están saliendo y mucha preocupación de la gente. Y el EOB viene a ser una ayuda muy importante para que los productores tomen medidas a favor de eso. Porque creo que hay que hacer algo, hay que cambiar algo, hay que trabajar para eso. Esto es una manera de empezar a cambiar, de empezar a actuar. Este camino no solo es un trabajo, sino es un estilo de vida a la que yo creo que todos los que estamos acá apuntamos a cuidar el suelo, a pensar en el futuro, en el mañana, en que va a haber gente que va a venir atrás nuestro. Va a ayudar mucho a los productores a intensificar su producción, a trabajar a favor de la naturaleza y a mejorar su resultado productivo, que es lo que todo productor quiere y necesita también. Empezar a generar un poco más de conciencia en los consumidores y ojalá que también un rédito económico para los productores que al fin y al cabo son los guardianes del suelo y de la tierra. El EOB es lo que va a hacer que tenga un plus en su producción, va a darle un valor agregado a la producción del Uruguay. Tenemos un debe a nivel de datos o de registro de información o de protocolizar las formas en que venimos las cosas y estaría muy bueno que a nivel de Uruguay podamos generar información que certifique que estamos haciendo las cosas bien. Lo más importante de todo es creer en la idea y creer que esto te puede hacer un bien, no solo al productor, sino al país, lo cual es muy motivante para lograr mejores resultados. Es aportar un poco de sentido común para que nuestros futuros nietos y los nietos de ellos puedan seguir disfrutando de este planeta más. Somos firmes convencidos que con estas capacitaciones, estos elementos y apoyos de la red global del Savory y con las ganas y el empuje que tiene este equipo, esas van a ser las claves para que el día de mañana la recepción hacia lo que es la verificación del EOB a la reconversión de campos a manejo holístico está dada ahí, en esas ganas, en ese profesionalismo y en esa calidad de grupo que estamos armando.